¡Mano arriba! Nunca di ningún motivo para que tú me hicieras eso Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y el amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición hoy me pagas así, no tenías derecho Yo que entregué cada día y tú lo sabías, mi alma y mi cuerpo Tú que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Levanten la mano a los traicionados Y las traicionadas Esto se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y el amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición hoy me pagas así, no tenías derecho Yo que entregué cada día y tú lo sabías, mi alma y mi cuerpo Tú que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Tú que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Y eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición un amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición hoy me pagas así, no tenías derecho Yo te entregué cada día y tú lo sabías Mi alma y mi cuerpo, mi alma y mi cuerpo Yo te entregué cada día y tú lo sabías